Sean todos y todas y todos y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro mejor momento aquí con el único, el inconmensurable, el gran, el señor, Beno Espinosa, ¿cómo estás, Beno Espinosa? Muchas gracias, Iván Martín, muchas gracias por esa presentación tan eufórica. Sí, es que, oye, yo ando con energía, yo ando bien, yo estoy en mi mejor momento. Yo creo que tú te... ¿Tú cómo estás? Ay, perguliao. Es que vengo patán el día de hoy. Oh, andáis patán, andáis patán, andáis perrito patán. Ando perrito patán, sí. Ando con un gallinero aquí en la garganta. Yo solo te puedo decir que, solo te quiero decir que me he ido adaptando un poco a mis nuevos vecinos, a mi nuevo barrio. A tus nuevas vicisitudes. Santiago Centro. ¿Qué te ha parecido el lugar? Me ha parecido un lugar que tiene su estigma. Justificado. Justificado totalmente. Totalmente justificado. Harto fuego artificial por acá en Santiago Centro. Sí, 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 sí. Sí, no, yo en una semana ya presencié tres delitos. ¿Tres delitos? Sí. ¿Pero ocurrió en el lugar donde habita? ¿En donde pernoctas? En la... No, 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 en el barrio, en el barrio. Ah, ya, perfecto. Pensé que tú habías cometido tres ilícitos. No, 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 solo uno. Y he tenido choques culturales, güey. ¿Has tenido choques culturales? ¿Por qué? Con los molchinos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no venden las mismas hués que yo necesito, güey. A ver, ¿y qué necesita don Bernardo Espinoza? Por ejemplo, yo quería un colador que me sirviera como para colar los fideos, pero también colar otras cosas. Perfecto, sí, sí, sí. Y esas más chicas. Sí. Pero no tenían, no tenían, no tenían, no tenían de todo menos eso. ¿Cómo? Pero es que no. Tenían un colador que como... Tú estás entregando una contradicción biológica. Es que el molchino, si es que no tiene todo lo que tú querís, no es un molchino. A lo mejor era un mol, no sé, turco. No, era chino. Era un mol a lo mejor venezolano, quizás. Mira. ¿Viste? Puede ser, puede ser. A lo mejor no es un molchino, porque el molchino tiene todo lo que uno necesita. Es la definición del molchino. No tenía todo, no tenía todo. La señora era china. Es que, bueno, en el molchino no venden estabilidad emocional. No, no, yo estaba buscando un colador, güey. Pero sabés que llegué a otra güey. Los chinos no tienen la costumbre de guardar la ropa en un tacho grande, güey. No, po. No tienen esa costumbre, tienen puros tachos chicos para la güey. Porque son chicos ellos. Claro, pero bueno. Son pequeños. En esa güey me caen dos pantalones, que voy a ir a lavar esa güey a la lavandería. No es forma de tratar de los chinos. Me voy a echar toda la plata, güey. No es forma de tratar de los chinos. Recuerda que el partido chino comunista no está oficiando. Estoy planteando un choque cultural. Me tuve que comprar, güey, con un tupper gigante. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para echar la ropa? Para la ropa sucia, güey. Me compré un tupper gigante, güey. ¿Y qué hay a hacer canelones de pecillo? Voy a cortar fideos con rienda para 40 personas. No, me tuve que comprar un tupper grande, güey. Tecnología tupper, pero grande. Sí, grande. No, pero no es tecnología tupper, es más bien una caja grande. No, un tupper con güey anti-tupper, un tupper. Una güey que tú podías tirar al microondas. No, no, no. Una güey que tú podías tirar al horno. Eso, para mí, es un tupper. Un horno gigante podríamos. Un tupper grande. Ya, si tú dices... Cabe apenas la tina. ¿Tenistina? Tengo dos tinas. Tenistina, cuico culiao. Tenistina, conchetumar. Oye, ¿te está yendo bien, güey? Sí, 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 sí. A pesar de... A pesar de... Ese silencio, ¿no? No, sí. No, sí, yo estoy bien. Yo aquí, yo no... Yo a mí no me... Yo tengo mis plantas igual, yo no... Yo tengo aquí mis casetas y tengo mis vinilos. Yo estoy aquí contento porque yo ya... Yo ya soy adulto, ya... Yo estoy bien. Pero, ¿qué te puedo decir? Esta semana he podido compartir harto con mis vecinos. Estoy un poco agarrando sus modismos, agarrando como su pensamiento. Y solo te quiero decir que quiero que caiga Maduro. Eso es lo que pido. Que caiga Nicolás Maduro. Ya, segundo capítulo. Segundo capítulo que estamos interpelando al maestro. No, es que ya está más... Yo creo que le están mandando los capítulos. Le están mandando los capítulos. Yo creo que le están mandando los capítulos porque está demasiado horate. Ya, es que... Ahora le declaró la guerra a WhatsApp. ¿Le declaró la guerra a WhatsApp? Ah, pero le había declarado la guerra a X, entonces... WhatsApp, X... Yo creo que está... A WhatsApp. Y luego mostró cómo borraba la aplicación de su teléfono. Y abajo tiene la aplicación de Twitter. De X. Pero... Pero lo... Lo interró de nuevo. Lo interró de nuevo. Porque es fanático de las redes sociales. Pero es que... Puta, es que sería un dictador tan carismático. O sea, es que yo no soy tan carismático realmente. O sea... O sea, es que yo creo que Nicolás Maduro en Bolaga... En Bolaga no... Mira, aquí a lo mejor... Yo no estoy defendiendo porque, claro, creo que quizá... Él manipuló estadística y toda la web. O sea, como que hay fundamentos incluso matemáticos detrás de esa hueá. Ya, está bien. Sí, te lo concedo. Está bien. Está bien, te lo concedo. No, no, no. Lo concedo como a la contraparte, ¿cachai? Qué vaya de ser, güey. Pero... Pero... ¿Por qué no puedo haber ganado... Si es que todos los venezolanos que no quieren a Maduro... No pueden votar. No están en Venezuela, po, güey. No están en Venezuela, po, güey. No, pues te ha demostrado que fue fraude, güey. No, pero por supuesto que sí. Por supuesto que fue un fraude. Pero... Pero será tanto fraude como para que no haya ganado. No, yo creo que sí. Totalmente. Entonces sí es que ella es ordinario, es cuma. Sí, sí. Yo creo que le sacaron 10 puntos, por lo menos. ¿Le sacaron 10 puntos? Yo creo. Yo creo, yo creo, yo creo. Yo creo que ni siquiera tiene la estadística de esa hueá. No, la quemaron toda la hueá. No sé. Se ha todo quemado, no sé. Ya, es como lo más fácil. Es lo más fácil. Oye, Benito Espinosa, ya que estamos en estas vicisitudes de la vida, conversando de política internacional en estos momentos, yo quisiese proponer el día de hoy el tema del capítulo. ¿Cuál es el tema del capítulo, Iván? El tema del capítulo son los viajes, querido amigo mío. Los viajes. Los viajes. Nos vamos a los viajes. Los viajes. Sí, el salir de ciertos lugares, salir de tu zona de confort y empezar a tener nuevas aventuras en nuevos lugares. ¿Qué? ¿Está bien o no? ¿Está bien? ¿Tenemos comentarios? ¿Tenemos comentarios, chiquillos? A ver, cuéntenos de los comentarios de la gente. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Richard Dyson. ¿Ya? Richard Dyson nos dice. Richard Dyson. Perfecto. Lo único para el Superclásico este fin de semana, güey. La Universidad de Chile. Pierde el público. Pierde el... Pierde el... Sí, pierde el... Pierde el estadio. Pierde el estadio. Pierde el estadio. Pierde un par de urinalio. Un par de urinalio, un par de butacas también. Claro, claro, claro. Gana carabinero. Gana carabinero. Sí. Gana la elite política del país. Gana la elite política intelectual de este país. Y va a jugar Charlie Araki. ¿Tú cachai que Pancho Malo quiere ser alcalde de Provencia? Yo estoy de acuerdo. Pancho Malo. Yo estoy de acuerdo. Me da mucha risa porque cuando veo que lo defienden, dice, él se equivocó cuando es joven. Ah... Y después se la saca a Groff en legítima defensa. Ah, ya. Sí, pero que siempre te la puedes sacar. Siempre te la puedes sacar. Siempre, siempre... Depende de lo barça que sea, güey. Sí, depende, claro. Lo caro y raja que sea, güey. Como que si eres suficientemente caro y raja, ya te sacas ahí cualquier hueá. Sí, cualquier hueá, güey. Todo, 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 todo. Güey, yo estaba enfermo ese día. Claro. Me tomé unos clotis. Y eso. Quieres ser alcalde de Provencia. ¿Y tú estás de acuerdo? Que es tu comuna. No, yo soy acá de Santiago Centro, toda la vida. Güey. Yo soy de Santiago Centro toda la vida, toda la vida. Buenas, chamito. Toda la vida, toda la vida. Ya, me gusta. Desde chiquitito. ¿Andáis con los colores? ¿De Santiago Centro? No. Sí, ando vestido como un edificio. Andáis. Los mismos tonos de los edificios, güey. Café, café más claro, una hueá más oscura. Sería una caja de remedio. Sí, una caja. La arquitectura culiada mala, güey. Un pendejo culiado poniendo una caja culiada de un gato. La tiró. Oye, ni un esfuerzo para adornarlo. No, ni un esfuerzo. Cero belleza. Cero belleza, la hueá tiene que ser funcional. No, están apostando que se ve bonito de noche. Están apostando. Con el luz encendida. Ahí está el verdadero. Claro, con la sobrepoblación están apostando las pequeñas luces. Oye, los videos de las ciudades chinas que se ven bacanas son siempre de noche. Por algo es. Imagínate. Por algo es. Oiga, amigo Beno. Dígame. ¿Algún viaje que a usted le haya gustado en su vida? Que me haya gustado. Sí, o que lo haya marcado profundamente. O no tenéis ninguno. Un viaje que me haya marcado profundamente. Sí, que tú digáis, ¿sabéis qué? Este ha sido un bonito viaje. No, así como de... Ah, como positivamente. Sí, o bueno. No sé. Si queréis contar alguna huella terrible, pues yo estoy abierto. Y espero que el público también esté abierto. No, yo recuerdo un viaje que hice a Machu Picchu. ¿Ya? Que fue terrible. ¿Por qué? Fue terrible, 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 terrible. Porque no es lo mismo ir de turista con plata que sin plata. No es lo mismo la ruina de Machu Picchu. Ya, perdón. No, no, fue terrible porque nos dejaron tirados en el cerro, en la selva. ¿Quién te dejó? El guía turístico. No, porque culiado vos está ahí. El guía turístico, bueno, nos dejó tirados. Pero que si tomáis una Chevrolet Loop del 97 y echan a 25 personas arriba y hay pájaro y paja. Habían dos opciones, dos opciones. Una era tomar la hueá oficial, que era un tren que costaba como 10 soles más. 10 soles, muy poca plata. Serán dos lucas una hueá así. Sí, 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 sí. Y dijimos, no, vamos a este bus. Porque este bus recorre los cerros y más divertido, más barato. Ya, más divertido, más barato. Sí, pudo. Eso es lo que te gusta a ti. Sí, pudo. Y la hueá es que, puta, llovió y hubo derrumbes y los hueá les dijeron ya. Hasta acá llega la hueá y tienen que caminar al pueblo. A Aguascalientes. No, a otra hueá y luego a Aguascalientes. Ya, perfecto. Entonces nos mandaron con un guía, nos mandaron con un guía, que era un niño de 17 años, llamado Darwin. Pero oye, weón, yo en Darwin confío, pero plenamente. Porque si es un weón que creció. Darwin no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Darwin era de la ciudad. Ah. Entonces, vagamos. Es el primo weón. Vagamos por la selva, yo estaba con la mochila toda pesada y finalmente llegamos a Aguascalientes. ¿Y no le dijiste, y no tenía ahí un Darwin que te podía llevar la mochila? No, 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 no. Con un cherpa voy a ir. No sé, pues a lo menos yo no iba a ir. El cherpa voy a ir a ser el cherpa. El cherpa. Las weas que he tenido que aguantar. Lo que he tenido que aguantar. Lo que he tenido que aguantar. Lo que he tenido que hacer. Lo que he tenido que hacer. Por un poco de fama. Un poco de fama. Por una miseria. Por migaja. Y yo sé que a lo largo de mis años me he dado cuenta de que falta cariño. Falta cariño. Adiós Martín le falta cariño. Ah, sí. Varios abrazos. Yo creo que es más profundo. Es más profundo. Sí. Yo creo que es más abrazo, orejita en el pecho. Orejita en el pecho. Orejita en el pecho. Y que te hagan como guaguita. Y que me hagan los chanchitos. Que te saquen los chanchitos y te hagan como guaguita. Y ahí, que ya culay. Bueno, en mi tiempo se llamaba reflujo. Continúo con tu historia del Machu Pichus. Ah, bueno. Y la wea es que después le legamos al dueño de la agencia. ¿Al niño? No, creo que esta wea la contigo. No, no sé. Le legamos al dueño de la agencia. Y cuando ya estábamos en la ciudad de Aguascalientes. El buen dijo. Yo trato mal a los chilenos. Porque los chilenos tratan mal a los peruanos. Y quedamos como. Pero ¿por qué? Somos tus clientes, weón. Oye, relájate. Si la wea no tiene que ver con política, weón. Finalmente tuvimos que ir al consulado. Ya. A legar. Y el cónsul de Chile, en Cusco. Ya. Fue a la oficina del weón. Y le dijo. No, tenés que volver la plata. Y se la pasó en efectivo. Sin ningún tipo de documento. Nada. Así en efectivo. Pum. Te pasaron la plata en efectivo. Al consul. Y el consul después nos repartió la plata así como. Y se quedó con una tajadita. No, no. Cero, cero. Se quedó ahí con una lurquita. Y le dijo. Bienvenidos a Perú. Ah, y les dijo eso. Sí. Oh. Pero después cuando volví a Perú fue bonito. Ah, ya. Fue mejor aún. Ahí fue bueno. Ya. Maravilloso. Yo igual fui a Machu Picchu. ¿Fuiste a Machu Picchu? Sí. ¿Te sacaste la clásica foto así como? Sí. Tinder. Me saqué una foto. Sí, me saqué una foto. Me saqué una foto que después la vamos a colgar en postproducción. Eh, que salgo yo así como. Esta es la weá. Esta weá. Iván Martín siempre enojado. Iván Martín siempre enojado. Siempre enojado. No pasa lo que pasa, siempre enojadísimo. Sí, siempre enojadísimo. Chato. Nunca, nunca es suficiente para Iván Martín. No, no. Siempre hay, necesita un poquito más. Claro. Sí, me saqué la foto correspondiente. Yo no, yo no tomé U. Yo me fui. ¿Te fuiste en el tren? No, yo me fui caminando. ¿Te fuiste caminando? Yo me fui caminando. El Cherpa. ¿Viste? Realmente el Cherpa. Me fui con 18 maletas de equipaje. Ya. Y me fui mascando. Hojas de coca. Hojas de coca. Con una caravana de 8 personas. Llegamos 5. Llegamos. Los débiles no podían sobrevivir. Los débiles no. Nos tuvimos que comer a los niños. Sí, estuvimos, estuvimos en esa. ¿Quién es la familia Macaya? No había en la casa Macaya. Llegó el viejito. Llegó el viejito. Hacerte conquillas. ¡No! ¡No! No, ya basta, basta, basta. Llegó el viejito. Ya, puta, la weá, la que me tiraste, weón. ¿Sabes que me dejaste para acá? Igual me dijiste, no, la que te fuiste. Y al tío te fuiste más peor. Pero es que, puta, es que uno tiene que sobre rematar. Porque si me estáis tirando esa weá, yo tengo que sobre rematar encima. A mí me cuesta, weón. Oye, a mí me cuesta. Yo estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo. Con las herramientas que me brindan. Sí, weón. Sí. Yo estoy cansado de estar enojado también. Ah, querí experimentar otra. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que debería ir a un psicólogo bueno. ¿Cómo? Debería ir a un psicólogo bueno. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años estuviste en terapia? Seis. ¿Y seguí enojado? Sí. Iván, te cagaron. ¿Cómo me van a cagar, weón? Si el enojo es una emoción que uno puede tener a lo largo de toda su vida. Ya, pues no todo el tiempo. Ahora la quiero transformar. No todo el tiempo. Ahora la quiero transformar. Ya, pero me veía... Bueno, ahora conchetumare, ¿me veía enojado? Hasta cuando estáis contentos, estáis enojados. Sí, sí, sí. Es que es una forma de sacar el enojo, la rabia. ¿Es tu emoción base? Es mi emoción base. Sí, es mi emoción base. ¿En tu hogar intensamente está enojo al medio? Enojo al medio. Sí, enojo comandando todas las weas. Ya. Igual se puede. Y al lado está tristeza. Ya. Y después no sé qué otras emociones existen porque soy hombre. Felicidad puede ser. Claro. Te la conozco un poquito. Cuando nací. Cuando estaba en el útero de mi madre. ¿Volvería en el útero de tu madre? Qué asquerosidad. No, 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 no. Ya, pero quizás lo pregunté mal, quizás lo pregunté mal, quizás lo pregunté mal. No, volverías a la sensación de estar cálido en un lugar y que te alimenten y te limpien tus desechos solo flotando. Me dais una pena, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Es que mira la weá que me estáis diciendo, güey. Una pena. Mira la añoranza que tenís, güey. No, yo no estoy diciendo que sea una añoranza mía. Te falta un abrazo de mamá. Yo estoy preguntándote a ti. No, pero es que para que esa idea llegue a tu cabeza es porque atravesaron un camino de dolor, güey. No, pero por supuesto que sí. Pero, güey, no. Estoy súper de acuerdo. Oye, la vida, culia, la viví yo, ¿no tú? Así que no me weí. Yo te saco el rollo rápidamente, güey. ¿Qué? Sacar el rollo, culio. ¿Qué? Sacar el rollo, güey. No sabéis ni limpiarte la raja, culio. Sí, limpiame la raja, güey. No sabéis ni limpiarte la raja. El baño, ¿qué? Lo tenís todo sucio, culio. No, lo tengo. No, o sea. Ni con cloro, culio. El cloro te lo conocí. De acá te huelo, culio. Oye, ¿qué es perfume, güey? Pero es perfume real. No, sí. El perfume francés que le dicen. El jean amé le petit. Sí, güey. ¿Qué decías? No sé. ¿De qué estamos hablando, güey? Y yo te estaba preguntando si querías volver a... A la sensación del útero. No, 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 no. Pero a la sensación solamente. No al lugar. Suena como pegajoso, güey. Suena súper pegajoso, güey. Si tú querís que sea pegajoso, puta, a lo mejor es pegajoso. A lo mejor no te está ahí... Pero no querís la sensación como de calidez. Eso quizá era la pregunta. No es volver al útero de tu madre. Porque ese útero caducó. Ese útero... Ese útero venció a secaleta. Ese útero ya lo están reciclando con los cartones tetrapaca, amigo. Es un útero que no sirve ni siquiera para vinagre, güey. Es un útero que ya está listo. O sea, pero perdóname, güey, pero es que... Me funaron por menos. ¿Cuántos años tenía tu madre? Me funaron por menos, te digo el toque. Para el toque, güey. Soy el bueno del futuro. Iván, en 15 años más no haya querido haber dicho esta, güey. Puta la wea, güey. ¿Soy un viaje en el tiempo, Iván? Puta la wea, güey. Pero si yo quería... Soy un viaje en el tiempo. Yo estaba preguntando... Pero si una wea biológica, ¿qué sucede? No quiero volver al útero. No, no. Tú quieres avanzar. Quiero avanzar. Tú quieres llegar más al cajón. Yo quiero llegar al cajón. Ahí quiero llegar. ¿Sabés lo que quiero llegar? Cuando vi los cóndores hoy día, porque en Santiago Centro ahora me rodean cóndores. Quizás a alguien en TikTok le salió la semana pasada o antepasada que habían cóndores en el Estadio Nacional. Ahora yo divisé cóndores en Santiago Centro, a la altura de la Universidad de Chile. No los pude grabar porque estaba muy lejos y mi teléfono no daba. Era como grabar un ovni. Porque estaban jugando rugby. Estaban dando vueltas, estaban dando vueltas. Pero yo vi los cóndores y dije... Algún día. ¿Algún día? ¿Voy a ser un cóndor? Algún día vendrán por mí. Ah, ¿tú crees que te coman cóndores? Sí, sí, sí. Quieres de más, Juliado. Volver a la tierra. Quieres de más, weón. Quiero volver a la tierra. Quieres de más, weón. ¿Cómo los cóndores? ¿Sabes que los cóndores son aves rapaces, weón? Pero si uno se convierte en un cadáver, ¿qué prefieres que te coman? ¿Los cóndores o los gusanos? Un ratón. Un ratatuit. Yo quiero que un ratatuit me coma. Yo quiero que un ratatuit me coma. No, tenés que apostar más alto. Yo quiero que me despedacen los cóndores, weón. Eso quiero yo. ¿Tú quieres que te despedacen los cóndores? Sí, la gloria, un animal glorioso. Son bien cuicos los cóndores. Sí, pues. Son bien cuicos. Son del barrio alto. Son del barrio alto. Oye, el pechito que tienen, muy bueno. Sí, sí, sí. Más que el pecho paloma. A mí me gusta el entierro celestial. ¿Has visto esa weón? Te lo conozco. Eso quiero yo. Te lo conozco. Ese quiero yo. El entierro celestial. El entierro celestial. Ese quiero yo. Ir, ir. ¿Y quién se tiene que dar esa paja? No sé, pues tienen que dar el servicio acá también, weón. Si alguien inventen algo, weón. Tienen más opciones para la muerte. Yo creo que sería un buen negocio. Yo creo que sería súper buen negocio. Porque, weón, piensa a los muertos ahora cómo los tratan. Te dicen, en polvo eres polvo. Pero, weón, te meten con terno a una weá. Te ponen algodón. Ya, pero, weón. Te ponen algodón en los hicos. Eventualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Y va a pasar sí o sí. Te pegan en la guata para sacarte los gasos. No, weón, que te van a desenterrar. Y te van a llevar a una weá más chica. Y más chica. Y más chica. Y más chica. Porque la gente que tiene que cuidar tu tumba se van a morir también. Entonces, tu cuerpo nunca va a llegar a la tierra. Solo va a ser un polvo culiado en un cajón que después lo van a barrer así como sinapo, weón. En cambio, si te entierran o te comen los cóndores, tu cuerpo, tu energía pasa a la naturaleza, weón. A diferencia de que si te creman, que simplemente te convertís en un gas culiado efecto invernadero. Matás la naturaleza. Ya, no querís matarla tú. No, yo quiero que me entierren, que la naturaleza se coma mi cuerpo. ¿Tú querés que la naturaleza se coma? Eso quiero yo. Eso quiero yo. Me da yo un asco. Bueno. Me da yo un asco, weón. Así somos, compadre. Me da yo un asco, weón. Yo vivo fuera el sistema, weón. Vos querís que tú, culiado, tomen mi cuerpo, tomen mi cuerpo. Yo, weón, apenas pueda, apenas pueda, weón, apenas pueda, weón. Apenas me llamen y me paguen. Festival Dolmue, voy a comprarme, weón, un terranito. Ya. Un terranito, así en la autopista, lejos de la civilización. Perfecto. Me voy a poner una cabañita, weón. Iba a vender frutillas. Su, este, weón eléctrica, tu, 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 tu. Ah, ya. El generador. El generador eléctrico. Y chao. Y chao. Tú te vas de la sociedad. Me voy, me voy. No, no te gusta la sociedad. Me voy, me voy, me voy. Pero, pero, bueno, tú te vas a transformar en Alan Moore. Me voy a convertir en... ¿Gandalf? Gandalf. Te vas a convertir en el blanco o Gandalf el gris. Gandalf el chileno. Gandalf el chileno. Pero ese es el divino anticristo, weón. No me voy a convertir, weón. En ese se va a convertir. En el divino anticristo. Ya, perfecto. Eso me va a convertir. Eso me va a convertir. No, pero hablando en serio, a mí me gustaría que me coman los animales, no sé, weón. Tú querés ir a... Ya, tú querés que te devore la naturaleza. Los hongos de la tierra. Eso. Que te devore la naturaleza. Eso me gustaría. Eso querés. Me gustaría que... Tome mi cuerpo. Tome mi cuerpo. Exactamente. Este es mi cuerpo, lo hará superiores. No, no, es comida, pa' un día. Es comida, pa' un día. Es prote pa' la semana. En cambio, si te entierran en un cementerio, ¿es negocio pa'l cementerio durante, weón? ¿Cien años? Ya, entiendo. ¿Cachai? ¿Y si te tiran a una fosa, weón? Oye, ¿y si te tiran a una fosa, mejor? Y te dejas ir de weón. Ah, las fosas comunes igual son así, weón, ¿o no? Sí. Solo que ahí son ratones. Ya, ya, ya. Basta. Chau, ¿es que estáis pensando demasiado en esto? ¿Estáis sentido bien, weón? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque la vía es dura, Iván. La vía es dura, Iván. Oye, uno tiene que hacerse cargo. No, pero llegamos pa' delante, llegamos pa' delante, weón. Oye, uno tiene que hacerse cargo, weón. Oye, llegamos pa' delante, weón. ¿No estamos pasando la raja? Sí, lo estamos pasando bien. Yo no estoy pasando la zorra, weón. Yo no estoy pasando la zorra, no sé tú. Yo estoy aquí, pero cagado en la risa. Estoy cagado en la risa. Estoy cagado en la risa, weón. Yo también fui a Machu Picchu, weón. Me cago en la risa. Fui a Machu Picchu, weón. Subí a la torre culiada esa. Subí todas las weas del Machu Picchu. Yo el Machu Picchu muy bueno. Machu Picchu. Mochileando me fui. Machu Picchu lleno asiático, weón. Lleno asiático. Lleno asiático. Lleno, 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 lleno. Lleno, 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 mucho asiático. Es que son como el 10% de toda la población mundial. Ah, claro, es verdad, verdad. Entonces, como es un punto de interés global. Claro, debiesen haber al menos. Debes expresarse la población global, más o menos. En lugares que son turísticos. Claro, claro que sí. Harto chinito, harta chinita. Cero gente de África. Cero gente. Cero gente de países pobres. Qué raro. Qué raro, weón. Sí. Que no pueden ir a esas atracciones turísticas. Ahí me da mucha risa cuando la gente decía como. Oye, hermano, que wean en este país. La wea que no se puede. Ustedes pueden salir de vacaciones para donde ustedes quieran. No. No. Yo puedo ir a Cartagena. Cuando pueda. Tengo que ahorrar. Tengo que ahorrar. Para la semana. Yo tengo que ahorrar para tomarme un Starbucks. Claro. Yo tengo que ahorrar para tomarme una Coca-Colita. Sí, po. Yo tengo que ahorrar. Todo el día. Lo único que hago es ahorrar. Ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y a fin de mes, lo pierdo todo. Exactamente. ¿En qué? En el ardiendo. En gastos comunes. Sí, sí, sí. Y en mis pastillas. Y ahí quedamos ahorrando. Y ahí quedamos. Y ahí quedamos, sí. Y ahí quedamos para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Chucha, chucha. Sí, terrible. Es bonito, Machu Picchu. A mí me gustó. Lo encontré entretenido. Lo encontré entretenido. Lo encontré pintoresco. Lo encontré simpático. Comi Cui. Les vamos a poner este capítulo, los viajes, entre paréntesis, estamos para la corneta. Creo que es un buen nombre para este capítulo. Yo también creo. Los viajes, estamos para la corneta. Mira, yo cambiaría un poquito. Los viajes, uno está para la corneta. No, no, estamos, estamos. La cosa que me estáis soltando igual está en brigia. Creo que lo estáis diciendo por solidaridad. ¿Por qué? ¿Ya sabes cómo me siento, Iván? ¿Cómo? Como el compañero que le da cáncer y el compañero se rapa. Por solidaridad. Y eso es esto, Iván. Muchas gracias por tu gesto. De nada. Lo agradezco, lo agradezco. Sí, está bien. Ojalá te acordes unos años más adelante. ¿Cómo te llamabes? Pero parece que el Veno no me sigue. No me sigue en Instagram, güey. Y yo le mando DM y no me los contesta, güey. Te desbloqueo el tiro, guachito. A mí me ha pasado eso. No, sí, yo sé. Sí, yo sé. Lo tengo claro. Lo tengo claro. Está bien. ¿Por qué uno es una persona sincera? ¿Y qué? ¿Sabes qué? Si no me querís pescar, no me pesquís. No me importa. No, ¿qué veces te bloqueó un güeyón y yo no sabía que dos años después querías ser comediante? No, po. A lo mejor te bloqueo un güeyón y yo no sé que los güeyones van a ser famosos. Claro, 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 claro. Yo no tengo idea, po. Claro. Tengo que bloquear a Felipe, güey. ¿A quién? A Felipe Abello. ¿Lo tenés bloqueado? Sí, po. ¿Por qué? Porque es una amenaza. ¿Cómo una amenaza, güeyón? Felipe es una amenaza. ¿De qué estáis hablando? Felipe es una amenaza. Pero, güey, ¿qué estáis diciendo Iván, güey? ¿Por qué no lo puedo tener bloqueado, güeyón? ¿Por qué lo tienes bloqueado? ¿Qué es lo que amenaza de ti? ¿Qué te va a quitar? ¿Felipe? ¿Qué te va a quitar, Felipe? Me va a quitar toda la risa que tengo. Entonces no va a poder producir yo risa. Porque si yo veo su contenido, me cago y me cago, me cago, me cago, me cago, me cago en la risa, yo ya no tengo más risa, po, güeyón. Entonces, ¿con qué voy a trabajar yo si yo no tengo risa? Eso tiene una explicación biológica. O sea, estoy inventando, pero estoy seguro que la cosa va por esto. Ya, a ver. Cuando nosotros inventamos chistes, sentimos un subidón de químicos felices, noradrenalina, un montón de cosas buenas. Perfecto, perfecto. Que son parecidas a las que nos reímos. Entonces, cuando nos reímos, gastamos todos esos químicos y se nos corta un poco la creatividad, como que solo podemos agarrar el chiste que creemos. Porque no lo necesitáis. Porque tus necesidades de comediantes ya están cubiertas. No sé si algún psiquiatra del público me podrá validar o cancelar la idea. Lo siento, la gente que quiere hacer comedia bloquea a todo el mundo. Bloquea a todo el mundo y quédense solos. Empiecen a crear desde cero, a ver si pueden, po, miserable, a ver si pueden. Eso es andar copiando por todos lados. Me carga la copia. ¿Qué pasó? Me gusta tu energía hoy día. ¿Por qué? Me gusta, me gusta. Ando desbordante. Ando desbordante porque andaba con ganas de weyar contigo. Yo andaba, oye, yo quería weyar. Yo quería weyar. Estamos empatando bien hoy día. Machu Picchu lo pasé bien, güey. Yo lo pasé como loyu. La peor vacación del mundo, güey. Después cuando me devolvía, andaba en un bus, po, güey. Y los buses, güey, son palpicos porque cero respeto por los límites de la velocidad. Nada, po, güey. Ah, sí. Y por los límites de las cosas que pueden ir dentro del bus. Yo iba en el bus culiado. Veo la huella, lo sentía rajado. Velocidad, 148 kilómetros por hora. Digo, ya me pone el cinturón. Está malo. Y el compo de una película. Destino final. Destino final. En National Geographic, las carreteras más peligrosas del mundo. Machu Picchu. Y era la de los troncos, po, güey. Sí, po. Oh, qué medio raro. Ya sabés, bueno, llegamos a Tacna. Y en Tacna, como había llovido, se había salido el río. Y movió minas antipersonales. Y quedaron en la ruta. Entonces la frontera estuvo cerrada como siete horas. Oye, pero tú me estás ahí relatando destino final. ¿Tú estás seguro que no evitaste la muerte en algún otro momento antes de tu vida, güey? Tuve que pasar de nuevo a un consulado. Ya. Un consulado en Tacna. Estaba lleno de hueones. Ya. No, me imagino. Y palpico, todo en la misma. Y la hueá es que nos dijeron como no, la frontera se va de mañana. Mañana. Tienen que irse un día acá. Y estábamos palpico porque teníamos el vuelo, no había más plata. Y de pronto alguien dice como, la abrieron ahora un ratito. Y pescamos un taxi que nos cobró toda la plata que me quedaba. Y me llevó a la frontera. Pero el hueón ni siquiera me llevó a la aduana chilena. Me llevó a la frontera. Bienvenido, chile. Ahí me dejó. Pero ven, este es un capítulo de Breaking Bad, güey. Ahí me dejó. Como que esta hueá es lo mismo que vivió el cangri, güey. Como que qué hueá. Eso me estás relatando. Tenía ahí alguna... Güey, vos eras ahí un burrero. Vos fuiste un burrero, güey, en Perú. De desierto, por ahora, desde la más frígida a la más suave. ¿El cangri? ¿El indio? Yo. Muy abajo. Beno Espinosa. Pero muy abajo. En otra liga. En otra liga la desgracia. Porque Pueblo sigo mucho peor, por lo que veo. Más arriba, sí. Se ve que... Pueblo sigo mucho peor. Mucho, 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 mucho peor. Pueden pasar hueá muy rara en el desierto, güey. Es que sabés qué rara en el norte, güey. Yo hace poco estuve en el norte. ¿Cómo te fue? En Machu Picchu estuve. Ah, mira, mira, mira. ¿Y cómo te fue? Puta, me fue la zorra, güey. Emparejé todo el pastito. Me fue... Me fue... Hice unos radieres, güey. Hice unos radieres que era la raja, güey. A mí me gusta que en Perú... Andá hallando unas mochilas de unos gringos. Unos pololitos que me salieron. ¿Cachai que en Perú hay ciudades donde no terminan de construir como las paredes? Bueno, sí. Muchas partes de Perú y Bolivia no han terminado de construir las paredes o de pintarlas. Yo entiendo que parece que cuando la casa está terminada empiezan a cobrar una contribución. Sí. Y eso contribuyó negativamente en el... En la planificación urbana de los lugares. No, y que se vea todo muy como ladrillo expuesto. Bueno, hay muchos memes y muchas bromas que hacen los mismos peruanos que comparan a Perú. O lo hacen bolivianos también. Que comparan a Perú con... O también algunos norteños. No, no, no. Es una hueá exclusiva de Perú y Bolivia. Pero que se huevean porque preguntan cómo es ilegal plantar árboles en Perú. ¿Por qué? O ponen imagen y dicen como esta imagen es Perú u Afganistán. ¡Wow! Y se hay que decir igual te equivocáis un poco, ¿cachai? Sí, porque han pasado hortas cosas. Por esos dos lugares. Sí, pues sí, pues sí. Chile, en particular. ¿Chile qué? No, porque le habíamos robado las partes de los minerales a Perú. No, no. A Perú le quitamos a Arica. No, weón. A Perú le quitamos a Arica, weón. Amigo, no. Arica y Iquique. Más. Antofagasta también. Antofagasta era de Bolivia, amigo. Ah, ya. Pero entre los dos. Pero el profesor de matemáticas sabe cero historia. Sí, pues, weón, si soy de matemáticas, pues, weón, que voy a querer que me sepa la historia. Sería divertido que te hubiese mandado a hacer un reemplazo de historia, weón. Estuve que hacerlo en algún momento. El reemplazo más piola de historia de Iván. Bueno, hoy día vamos a ver cómo Allende derrocó a Pinochet. Vamos a ver acá. Allende tenía Twitch, derrocó al presidente Pinochet. Exactamente. Una buena historia hubiese sido. Sí, sin duda. A mí me hubiese gustado ese tipo de historia. Yo fui al norte hace poco. Ya. Y iba a ser el día de Bolivia. Creo que el miércoles es el día de Bolivia. Ah, buena, buena. Sí, el día internacional de Bolivia. Yo estoy seguro que nos ve alguien de Bolivia. Un saludo para ti. Un saludo para todos ustedes. Sí. Y a la persona de México también le mandamos un saludo. Sí. Porque lo queremos mucho y él va a estar la próxima semana. Dos semanas más. Dos semanas más. Y yo voy a estar en Coyhaique el día miércoles. Eso. El día miércoles 7 de agosto. Así que hoy lo tengan en consideración. Y Santiago voy a estar con Sebastián Arancidia este 10 de agosto a las 20 horas en Gran Refugio. Yo estoy el viernes 16. Acá en Palermo. Después el 23. Ciudad de México. Y ya en septiembre, Punta Arenas. 4 de septiembre, Punta Arenas. Sácame a pasear. No, no hay mucha plata. Pero voy a intentar sacarte para otro lado. Te voy a sacar para otro lado. Me gusta igual eso. Te voy a sacar para otro lado. Oiga, mi hijito, te voy a sacarlo para otro lado. A ver si te saco para Puerto Montt. Me gustó el día que conocí a tu padre. O mi abuelo, como le digo yo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó con el abuelo? Lo encontré pintoresco. Sí, güey. Es un personaje. Sí, sin duda. Era como Mario Bros. Un poco. Era como un gaffiter italiano. Ya. ¿Qué dicen? Llevamos 30 minutos. Llevamos 30 minutos. Me cago en la risa, güey. Me cago en la risa. No hemos desarrollado ni una güeya a la güeya del viaje. Eso pasa cuando hay dos conductores que tienen TDAH. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay preguntitas. Hay preguntitas. Sí, dicen. A ver, tienen una preguntita. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Cuál fue el viaje más ansioso que tuvieron? El viaje más ansioso que tu... Uy, yo te recuerdo uno recientemente, güey. Ya, yo me acuerdo de uno. Fui para Arica y me pasó que en Arica, me pasó que iba a actuar y habían como muchos problemas desde el comienzo. Como que había subido dos funciones, pero solo me publicaron una y la otra quedó como perdía y se estaban metiendo muy pocas, pero para una no más. Entonces dije, ya, con una pura función de la goto. Pasó. Llego al aeropuerto, quiero hacer el check-in y no me acepta, no me acepta, no me acepta. Y veo bien mi pasaje y lo había comprado para tres meses más. Así que tuve que ir al agua del aeropuerto y decir como, uy, me equivoqué, ¿puedo cambiarlo? Sí, son 150 lucas al toque. Y los hueones miserables, una rabia que me dan a mí. Me fui a un hotel en Arica, el peor hotel del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? El peor hotel. ¿Por qué era tan malo? De los peores que yo he estado. ¿Por qué? De partida porque era una pieza muy chica, muy chica, muy desordenada, muy sucia. Onda muy fea, muy fea, 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 fea. Deja de hablar de mi casa, por favor. Estaba buscando acá como... Sí, si te vi, concha tu madre, si te vi, te andas haciendo el hueón, culio. Seguro tenés sillón, concha tu madre, hueón. Seguro tenés... Aún sillón tenés. Yo tengo dos sillones, concha tu madre, hueón. Tengo luces, hueón. Tengo una tele. ¿Vos tenés tele? Tengo tele. Ah, ya. Tengo tele. ¿Y tenés cuadro? No tengo cuadro. Tengo un cuadro, tengo un cuadro. Psicopata culiao, psicopata culiao. Tengo un cuadro, tengo un cuadro. Ya hay que tener el Pulp Fiction. No. Ya hay que tener el Fight Club. Ya hay que tener. ¿Qué te cuento que tenía una película culiao de esas? No, no. Tengo un cuadro, una expresión artística sin tanta forma. Es como un barco, parece. Tenés un dibujo de un cabro, chico. No, hueón. Tenés el dibujo de tu sobrino, culiao. Es una hueá, es que no, que está hecho en vidrio. No, sí, fue bonito, fue bonito. ¿Tu sobrino sabe trabajar vidrio? Es que era tocado difícil igual. No, se me doy cuenta, hueón. Sí, pues no, es que, no, en verdad, yo lo decía porque mira, acá tenemos los cables colgando. Tenemos los cables colgando. Y ahora está bien porque estamos grabando. Sí. Pero cuando va in un hotel, la tele, están colgando los cables y parecita que van a ser cortocircuito. Eso se llama motel. Es que sí, po, hueón. Es que sí, fue. Es que siento como que fui a un hotel, pero que en verdad era un motel, pero un motel tan malo que jamás llevaría a nadie. Ya, perfecto. ¿Caché? Porque me hacía la cama de una plaza. Era un motel malo. Estoy seguro que habían pendejos en la cama. Me metí a bañar, salgo, no había toalla, hueón. Niño. No había toalla, hueón. Me tuve que sacar una toalla de baño, o sea, de mano. ¿De mano? Sí. Pero afortunadamente era rica, hacía calor, así que me saqué solo, po, hueón. Pero... A lo mejor por eso no tenían, po, hueón. Oye, si las hueás tienen que funcionar, hueón. Bueno, la hueá es que salgo... Oye, oye, lo bueno está después de la realidad, hueón. Lo bueno está después de los fracasos. Así se construyen las cosas. Sí, bueno. De fracaso a un fracaso. Bueno, la cosa es que después voy al bar y está la caga en el bar. Está la caga. ¿Cómo está la caga? Está la caga, no está el dueño, no han armado nada. Partimos como tres horas tarde. Ya. Ya una vez había el dueño, que viene, yo no lo había visto mucho rato, se estaciona frente al bar, se baja, deja las llaves puestas, el auto encendido, abre la maleta y saco unas bolsas con bienesas y corre al bar a meterlas, po, caché, y dije, qué guay, y ya estábamos como dos horas tarde. Y me dicen, ya vamos a partir y no había luces, cagaron las luces. Entonces dije, por último enciende la luz del bar, po, bueno, ya pusimos la luz del bar, el sonido funcionaba mal. ¿Tuviste que se lo apela? No, pero apoyándome bastante. Ya. Ah, una buena caja de tráxica. Sí, sí, cuidado con el que no se escuche mal. Y finalmente termina la hueá. El palomón. Igual salió bien el show, termina la hueá y estudia afuera con el administrador y sale un cocinero, sale un cocinero y le dice, renuncio. Renuncio. Ya. Y dice, ¿cómo renuncia? Y dije, no, ya no aguanto más esta hueá, renuncio. Y se va con su mochila. Se fue. Simplemente abandonó su puesto de trabajo. Lo abandonó, lo abandonó. Hay que renunciar. Esta mierda yo no te la voy a aguantar más, huevo. Renuncio, renuncio, renuncio. Ya. Y se fue el hombre. Y bueno. ¿Cómo sentiste eso? Dije. ¿Te dio pena por el hueón que renunció? No, dije, esto es una señal. De que tengo que tener ya más ojo para los lugares donde voy. Ya. Porque esto me hizo sentir mal. Entonces. Pero te hizo sentir mal contigo mismo. Conmigo mismo. Te hizo sentir mal. Pero ¿por qué? Porque yo soy Benito Espinosa. Yo no merezco esto. Es que yo. Yo soy un artista de renombre. Yo creo que. Yo estoy por sobre el sol, concha tu madre. Es que yo creo que. Yo soy más arriba del universo, hueón. La vida láctea me queda pequeña, hueón. Soy un pe en una caja chica, hueón. ¿Eso me sabe? No, yo creo que es lo mínimo. ¿Cómo? Yo creo que lo mínimo ir a un lugar que la cama esté limpia. Ya. Y que sea agradable. Ya. Y que el show funcione. Y haya luces. Ya. Y sonido. Y sonido. Y que el personal. Y aparte la hora. Sí. Y que nadie renuncie durante el show. Oye, pero yo estoy en lugares donde eso pase siempre. Sí. Creo que. He visto más de una renuncia. He visto más de una renuncia. Creo que he visto más de una renuncia. Yo he visto renuncias. Ajá. Una persona llorando. Ah. Sí. Y luego devolviéndose. Porque se le quitaron sus lentes. Chucha. Sí. Eso fue penoso. Bueno, es un chumillo para el día de los enamorados. Había tanta gente. Y dejaron tan poca gente en cocina. Que el cocinero no aguantó y se puso a llorar. ¿En serio? Y todo se atrasó más. Porque estaba llorando. No podía como cocinar porque estaba. No podía parar de llorar. Porque cocinó como para, no sé, 300 personas, 400 personas. Wow. Y platos distintos. Dos hueones. Dos hueones. Dos hueones. Cocinando. Para 400 hueones. Es un regimiento. No. Es un regimiento. Es un regimiento. Esa hueá del servicio militar. Sí, hueón. Esa hueá del servicio militar. Esa hueá del comando de telecomunicaciones, hueón. Es el servicio militar. Metal. Full metal jacket. Claro, hueón. Full metal jacket. Sí. Pero haciendo el homólogo de estar como... Serio, ser. No, no la di. No, porque... Full metal jacket. ¿No viste full metal jacket? Ah, estaba pensando en full metal... No, estaba pensando en otra hueá. Estaba pensando en lo anime. Sí, 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 sí. Ah, el full metal alquimist. Tú estás hablando de nacido para matar. Estoy hablando de nacido para matar. Me gusta esa película porque son dos películas. Sí, hueón. Son dos películas. Son dos películas. Igual es bacán esa hueá, hueón, porque se siente mucho... La voy a ver, hueón. La voy a ver. ¿Por qué me siento como en Vietnam, concha tu madre? La voy a ver, hueón. La voy a ver. La voy a ver. Nacido para matar. Muy buena, eh. Ya, entiendo. Hijo. ¿Eso tiene que ver por qué? Hijo, nacido para matar. Muy buena. Véjasela. Ponga un póster. Véjala. Ponga un póster. Ponga un póster. Entonces, ya, pero... Para impresionar a las mujeres. Está ahí. Para que las mujeres vean que usted... Yo soy cine, yo soy cine, yo soy un buen inteligente, o un buen vivo. Usted es cinéfilo. Sí, pero no hay que... Sí, pero no hay que... ¿Pool Fiction? Sí, pero tengo el Pul Fiction, fue, hueón. Te falta el puro padrino, hueón. Estoy cerca, porque tengo el Tony Montana. Claro, está ahí cerca. ¿Viste? Si estoy... Un fotograma, el del padrino. Oh, el culiado oculto. ¿Un fotograma del padrino? Un preso, así. Oh, Dios mío. Oh, qué rico. Me fui en cine. Me fui en cine. Me fui en... ¿Y dónde lo compraste? En el Vivo Vivo. En el... ¡Ahhh! ¡Fui para la Antarria! ¡Ahhh! Lo compré en la Antarria. Lo compré en la Antarria a sobreprecio. ¡Ay, qué rico! No, tiene más gracia si lo compraste en el Vivo Vivo, creo. ¿Tiene más gracia? Sí, pues sí. Porque eres más cinéfilo. ¿Eres más cinéfilo? Sí, pues sí. Ya, te fuiste a un lugar donde estaban todos fumando. Fuiste a un lugar, claro. Ya. Y... Unos viejos estaban fumando. No, como que te costó más encontrarlo. Ya. Ah, te costó más encontrarlo. Te costó más, entonces... Había un viejo que estaba... Proyectando la película con... Con esta otra... Claro. No, y es porque son más estaciones de metro, de distancia. Ah, ya. Solo por eso. Requiere buscar un poco más. Los locales no son tan fáciles de encontrar. Ah, ya. No es un TikTok. No es un TikTok. Cuatro milloncitos. Cuatro milloncitos. Cuatro milloncitos. Cuatro milloncitos, ahí estamos. Oye, se sortea. Cien metros en el pleno desierto. Se sortea. Se sortea la casita. Un poquito de agua con cianuro. Ve tú. Con arsénico. Con arsénico. Eh... Cuando fui, llegué a Antofagasta, por ejemplo, tuve show el día sábado. Oye, me fue muy bien. Muchas gracias a toda la gente de Antofagasta. ¿Cómo te fue el final? Sí. Sí, llené. Bueno. Llené, llené, llené. Así que... Vamos que se puede, concho de madre. Vamos que se puede. De a poquito, llenando los locales. Sí, mo'. Eh... Estuve en Antofagasta y cuando llegué, eh... Pedí un... Un Overs. Ya. Y el Uber me llevó a mí y a dos personas más. ¿Cómo? Un Uber compartido. ¿Uberpool? Un Uberpool. Pero informal. Sí, informal. ¿Para dónde vas? No, yo voy para allá. Vamos. Nos vamos al tiro. Nos vamos al tiro. Nos vamos ahora. Nos vamos ahora. Pero era un pool... ¿Era un Uber que llegó con más gente? ¿O se salió el camino para buscar más gente? Eh... Era un Uber que... Yo estaba en el aeropuerto. ¿Pero lo llevaste por Uber? No. Él me pilló ahí afuera y me dijo, papito, salimos al tiro. Sí, sí, sí. Papito, salimos al tiro. Tres lucas. Tres lucas. Tres lucas. Me pasa exactamente lo mismo. Ya. Entonces... El mismo güey. Es siempre el mismo. Sí. Es siempre el mismo. Muy buena onda. Uno de esos güeyes me regaló un cigarro, güey. A mí me regalaron otra cosita. Fuimos y, claro, habían otros pasajeros. Y el primer pasajero que fue a dejar... Yo dije, ah, no, estamos yendo por la costa. Ya, bacán, bonito. Y de repente como que veo que va hacia los cerros. Ya. Y empiezo a decir, ya, discopada. Cambió la arquitectura acá. Sí. Oye, pero esto es más minimalista. Estoy viendo... Como que son los mismos colores del cerro, estaba pensando yo. Ya. Y empiezo a cachar que ya no hay tanta... ¿Cómo se llama esto? Ya no hay tanto cemento. Sino que más bien tierra. Claro. Y empiezo a cachar que hay más botillería. Y empiezo a cachar que hay más iglesias. Y yo digo, uh, parece que no voy a volver. Parece que el día de hoy no vuelvo. Dios mío. Y yo dije, bueno, está bien. Está bien. Estos son los profesores de Chile, güey. Dije, está bien. Llegó mi momento. Llegó mi momento. Yo le he pasado la zorra en esta vida. Muchas gracias. Que me coman los jotes. Que me coman los jotes, güey. Porque esos cuicos culeados de los cóndares yo no estoy ni ahí. Entonces, llegamos. Hay que pensar más alto, güey. El jote come basura, güey. El jote come basura. Los vertederos está lleno jotes, güey. ¿En serio? Lleno, 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 lleno. Sobre todo para el norte está lleno. ¿Está lleno jotes? Hay muchos jotes en los vertederos. Sí, hay harto jotes en Santiago Centro. Busca... Y en Ñuñoda. Y ese gestito que me saca de Ñuñoda. Y en Ñuñoda. ¿Está lleno? ¿Es una referencia de sexo esto? No. ¿Y jotes de qué? ¿Está lleno de pájaro o de...? De pájaro. Porque hay hartos basurales, güey, acá en Santiago Centro. Pero Ñuñoda, no hay basurales, güey. ¿Cómo que no, güey? ¿No hay basurales, güey? Sí, güey. ¿Dónde está el basural de Ñuñuñoda? En Ezequiel Fernández. Con mirarras. Eso no. ¿Qué hay ahí? Un metro, ¿no? ¿En qué es eso? Pero eso no es un basural, güey. Es un basural, güey. ¿Cómo? El basural del progresismo. ¿Cómo que haces? ¿Cómo que haces? Llegó mi tío. El Woke. Llegó el Woke. Listo, ya. El Ayu Woke. El Ayu Woke. Llegó el Ayu Woke. Listo. Ya, estaríamos. Llegó el Ayu Woke. Yo pensé que... Guayando por los pronombres. El único guón que guayaba con eso. ¿Y qué pronomberito? Para puro guayar. Son puros hombres. Para puro guayar. El Ayu Woke. Yo soy... Yo soy él. ¿Tú? ¿Cuál es tu pronombre? Yo soy él. ¿Tú dirías él? ¿Pero erías él de la chica superpoderosa? ¿Cómo es él? No, yo soy Jijim. Jijim. ¿Jijim? Jijim. Él, él, jim. ¿Y qué es? Él también. Ah, es él también. Sí, pero en otra forma verbal. Ya, perfecto. ¿Forma verbal es la palabra? No sé, pero... En otra conjugación. En otra conjugación. Significa lo mismo, pero se ocupa en distintos momentos. Ya, perfecto. El Jijim. Sí. Y no vaya a cambiar de eso. ¿Por qué? No sé, pues, weón. A lo mejor puedes cambiar siempre en el momento de cambiar, weón. Siempre en el momento de destruir todo lo que tenías ahí anteriormente y cambiarlo. Pero, ¿sabes qué? No, hay ciertas cosas que hay que conservarlas porque tenés que partir desde algo. ¿Cómo? Tenés que guardar alguna cosita para... Alguna chispa. No, weón. Vos quema toda la weá, weón. No, como vaya... Vos quema toda la weá, weón. ¿Cómo vayas a andar cambiando identidad, weón, cada seis años, weón? Quema toda la weá. Culiado, dedícate a otra mierda, weón. A mí me dan una pena estos cabros haciendo estos videos, weón. Creen que yo no se lo mostraría a un amigo ni cagando, weón. ¿Qué pasó, weón? ¿Qué te iba a decir, weón? No sé. ¿Qué me dijeron? Me dijeron... Ayer me decían como... Oye, ¿vaya a dejar de ser vegano? ¿Vaya a dejar de ser vegano? No, weón. ¿Por qué no? Porque sí. No sé, weón. A lo mejor tus convicciones políticas no son tan fuertes. No, son más fuertes que nunca. Tengo que aferrarme a algo. Ah, tenés que aferrar a algo. Tengo que aferrarme a algo que me quede. Algo que me quede. No, pues no. ¿Y el karate vaya a seguir en karate? No he podido ir, pero sí. Pretendo ir mañana. Ya, perfecto. Ese es mi plan. Ir mañana, ir en volar. El viernes, no sé. Pero ir. Ya, ir. Ir. Yo ir, 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 ir. Sí. Nada más. Nada más. Exacto. Ya, perfecto. ¿Y tenés plantita? No, no tengo ni una vida en la casa todavía. ¿No tenés ninguna vida en la casa? No, nada, nada, nada. No, pues tenés que aferrarme a algo, weón. Tengo una lenteja. La puedo germinar, la puedo germinar. Mira, ¿cuánta plata me estaría ahorrando el año, weón? Está fácil dos lucas. Oye. Oye, pero con esas dos lucas yo te compré tabaco, weón. Mira, podría, en el balcón que está ahí, hagamos jardinería. Hagamos. ¿Qué querías hacer, weón? Jardinería. ¿Vos querís plantar droga, weón? ¿Cómo voy a querer plantar? Plantar droga en mi casa, weón. Ah, este conche, tu madre. Me hay una rabia, weón. Yo te tiro la mano y me mordí el codo, culiado. ¿Cómo chucharía así, weón? Yo estoy para la independencia alimentaria, culiado. Puta, piensa un poco más allá, weón. ¿No erís vegano, acaso? ¿Te falta B12, culiado? No, me tomó. ¿Podís plantar B12, weón? La B12 se planta, weón. Esa sale... ¿Del chancho? No, sale de la caca y los hongos. ¿De los hongos y la caca? Sí, de ahí sale. Entonces haz un compost con tu caca, po, weón. Qué asco, weón, Martín. Me hay un asco, weón. Es que si tú no querís sobrevivir... Si tú no querís sobrevivir en la vida... Puta, no sé, po, weón. Ándate con un weón que le gusta el cyberpunk. A mí me gusta la naturaleza. ¿Qué? ¿Qué me ha ido a decir alguna weón? Dime alguna weón, po. Dime alguna weón. A veces cuando decís cosas, me confundo. ¿Por qué? Porque... Yo también. ¿Estás hablando de una weón? No, porque estoy hablando de una cosa y después cambié el tema rápidamente. Sí. Entonces te estoy buscando una respuesta y ya no sirve mi respuesta. No, porque ya cambié de tema. Sí, pues sí, sí. Esa es la trampa. Vos soy muy loco, ¿eh? Vos soy muy loco. ¿Cómo decís eso? Andai así cambiando tema. ¿Cómo decís eso? A toda velocidad. Pero es que está bien, pues uno tiene que ir cambiando de tema. Está bien. Oye, Pelaito, relájate. Está bien, está bien, está bien. Oye, si tú no puedes seguir el ritmo en este momento. No, hoy día... No es mi problema. Los días ando con energía de la canina, te digo el tiro. Ah, anda tutito, maestro. De hecho, después de todo, le drenaron energía, maestro. Es que cambiarse de casa es muy intenso. Sí. Y creo que lo subestimé. Por supuesto que sí. Creo que lo subestimé. ¿Y no pediste ayuda? No, no pedí ayuda en nada. Y me ofrecieron mucha ayuda. Empecemos a pedir ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya, ¿cuántos años tenías? Puta, voy para los 25. ¿Estáis viejos ya, po? Sí, po. ¿Estáis viejos ya, po? ¿Ya no tenís la misma energía que tenías en los 14? No, sin duda que no. Sin duda que no. ¿Viste? Sin duda que no. ¿Ya no harías ese lolito boy scout? No. ¿Ya no harías la persona que anda con los pantalóncinos cortos? No, no, no. ¿Tú ya harías un adulto, weón? Hazte cargo, weón. Ya no ando con los pantalones de rapero. Ya no andáis pantalón de rapero, weón. No andáis mostrando la raja, weón. Hace pantalón de rapero a pitillo y luego a buzo. ¿Y qué, perdón? A pitillo. ¿Y luego? Buzo. Ah. Sí, pues sí. No llega a conclusiones en la vida. Ya, entonces... Y pasa ahí del pitillo y el buzo es una buena lógica. Ya. ¿Es lo que no estás en el pantalón de buzo? Sí, pues que tiene sentido, weón. ¿Por qué? Es la moda que quedó después de la pandemia. Ah, el jockey. De andar cómodo. Yo he visto mucha gente acá en pijama, weón. Yo he visto... En Santiago Centro. Yo he visto mucha gente sin casa acá en Santiago Centro. También, también. Pero bueno, a mí me llama la atención que siempre dicen, weón, la delincuencia está mala y está súper mala. Y aún así hay gente que baja tan indefensa que bajan en pijama, weón. ¿Pero qué te van a robar? Yo creo que hay una estrategia. Yo creo que hay una estrategia. Ah, y es menos robable. No tengo nada, weón. ¿De quién me vayas a robar, mierda? Vengo en pijama, weón. ¿Qué me vayas a hacer? ¿Qué me vayas a hacer, chuchetumadre? Sí. Quiero tuto. Quiero tuto. ¿Tú querés tuto? Asáltame, pero que me llene la posta el tiro, weón, para descansar. Yo lo único que quiero es descansar, weón. Yo quiero dormir un poco, weón. Yo quiero dormir. Yo quiero dormir todo el día. Estaba viendo una serie. Yo quiero dormir todos los días. Estaba viendo una serie. Ya, ¿cuál le estoy llorando? Vinland Saga. Más buena que la chucha. Tú no tienes enemigos, conchetumadre. Muy buena, muy buena. Es buena, buena, buena. ¿Te caíste al anime? Sí, sí, sí. Es que está ahí en el Amazon. Está en el Amazon. Listo, cagó, cagó el Veno Espinoza. En el Amazon. Me quedé con el Amazon yo. ¿Y hace cuánto no te bañáis? No, todos los días. Me he dañado todos los días religiosamente. Pero me lo tengo que recordar. Recuérdatelo. Recuérdela al Veno. Recuérdela al Veno. Tienes que ventilar. Ventilar. Súper importante. Ventilar todos los días. A mí la otra vez, mi roomie, me dijo que sentía en la pieza que había como una cañería de gas expuesto. Porque no se había ventilado la ventana. Entonces el metano. Claro. Correspondía a otros fermentados. Dios mío. ¿Qué, güey? Tenemos que trabajar en tus condiciones sanitarias, Iván. Tenemos que trabajar en eso. Sí. Tenemos que... Hay que hacer algo con eso, Iván. Hay que sanitizarme. Güey, yo soy más limpio que la chucha. No, sí, lo orí. Sí, lo orí, sí, lo orí. Porque si no estarías muerto. Si no, yo te habría dado, no sé, tifus o cólera, güey, pero ya no seguirías con nosotros. Ya, entonces está bien. Tengo que tener una alta higienización. Sí, sí, sí. Yo me baño todos los días y a veces me baño dos veces al día. Dos veces al día. Mira, eso es primer mundismo total, ¿eh? Dos veces al día, siempre perfume. ¿Cómo se nota que tenís cálifón? Siempre perfume. ¿Cómo se nota que tenís cálifón? ¿Tú andas cremita? Sí, ando cremita. ¿Andas cremita? Ando cremita. A ver, ¿cuántos pasos tienes tu skin care? Uno. Mira, es miserable, culiado. Vos te ponís una nivea, culiado, la raja, güey, nada más, culiado, güey, un hipo low, güey. Un paso. Un paso, la güey, mira, la güey, fácil. ¿Tú te limpias la cara antes de acostarte? Sí. ¿Y después te echa el crema? Sí. ¿Y después de bañarte te echa el crema, mi amor? Sí. Oh, mira. Qué fuerte porque no funciona nada. Ja. Ja, 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 mira qué chistoso. Te puedo dar, te puedo pedir medicina. No. Te puedo pedir medicina. Tómatela, tómatela. La medicina. Ven, ven. Tómatela, medicina, güey. Lo que me digáis, a mí no me afecta, güey. Tú estás curtido por la vida. Porque yo estoy bien, güey. Vos estás curtido por la vida. Y yo te veo a ti y digo, mire, estos cabros. A veces los grandes nos caemos, güey. A veces los grandes nos caemos. A veces los grandes se caen. Sí. Yo he visto grandes. Es el momento de pegarle el hocico, creo yo. Creo yo, creo yo. No me peguen, güey. Dejen de pegarme, güey. Si ya la vida, Culián me ha pegado. Dejen de pegarle a la clase media, güey. Nos siguen pegando abajo. Como decía Charly. Nos siguen pegando abajo. Dejen de golpear a la clase media, güey. Ya. Entonces hay que dejar de pegarle a la clase media. Si es que yo creo... Cáchate. Uy, te quedaste sin vos. Me quedé sin vos, güey. Uy, conchito madre. Es que yo estoy muy reenfermo, güey. No, güey. Y me decí ahora, güey. Yo estoy muy enfermo. Ahora me decí. ¿Y cuándo querés que te diga, culio? ¿Por WhatsApp? ¿Antes de venir a tu casa? Porque no, ya no estoy. No, ya no estoy en etapa de contagiar. Ah, ¿no estáis viral? No, no ando viral. Ah, ya. Yo resabio de la destrucción. Ya, perfecto, perfecto. Yo soy 11 de septiembre. Yo soy 15 de septiembre. Hay un meme muy bueno. ¿Ya? Que dice como... Si fuese viajero al tiempo, viajaría al 11 de septiembre del año 2001 para avisar de todo el mundo que iba a haber una pandemia de COVID el 2019. Muy bueno. Julio A. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Julio A. Bueno, el que hizo... Lo vi en inglés y después traducido en español. Ese memazo. Muy bueno. Ese moms. ¿Tú soy harto de betas ahí pegado con las redes sociales? A ver, salen muchos memes en TikTok. De hecho, es tanto que ahora me está saliendo un contenido que muestra ejercicios para enderezar la espalda, güey. Porque llevo tanto tiempo en TikTok que la güey asumió que tengo la espalda chueca y sabés que vi un video mío el otro día y sabés que sí, güey. Haciendo stand-up me parezco a... al güeyón de los Minions. A las Torres del Paine. Me parezco... No, me parezco un cuento de los Minions. A gru. Juan, gru. ¿Cachai que gru como que tiene la cabeza un poquito más abajo del hombro? Así me siento yo. Haciendo stand-up. Como si fuese un... Yo diría que eres más gollum que gru. No, gollum es más... Ojalá ser como gollum. Porque gollum en realidad... En realidad gollum tendría caluga. Gollum tiene caluga. Tiene caluga, ¿cachai? Pero no, pero gru está como así, güey. Entonces tengo que hacer ejercicio. No, gru. Para que el cuello vaya en el lugar que va, güey. Yo creo que físicamente... Porque si no me va a doler siempre. Sí. Físicamente te ves como gru. Ahora, el camino del héroe que ha hecho, gru, es otra cosa. Claro, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Porque tú no tienes unas tres... ¿Tenís tres hijas? No, no tengo tres hijas. ¿Tenías un séquito de huevones amarillos? ¿Qué son medio enfermitos? Mira. Igual dentro de la audiencia... Hay uno que otro... Hay uno que otro que calza con la descripción. Hay uno que otro que calza con la descripción. Pero, claro, no... Pero no es un grupo mayoritario. Pero sí hay... No es un grupo mayoritario. Es un grupo pequeño. Y tampoco controla. Y tú, po. No, no, no. Yo no controlo nada. Tenía un viejo... Yo no controlo nada. Todos pueden venir. Todos pueden venir. Son todos bienvenidos. Qué bueno. Muchas gracias, don Beno Pinoza. Incluso, Iván. ¿Cómo, concha de tu madre? Yo soy el primero que está ahí. Sí, sí. El primero. Así estamos, así estamos. ¿Cuántos llamamos, carajitos? Cincuenta y cinco. Aguanta cinco más, po. No. Cobarde. Aguanta cinco más, cobarde. Aguantando tu weama encima. Aguanta cinco más, cobarde. Oye, te ha aguantado cincuenta y cinco. Vos tirado tulita en mano, culiao. Y me decías, aguanta cinco más. ¿Cómo que tulita en mano, wea? Mira, ¿dónde está la mano? Acá, acá, acá. Cero tula. Cero tula. Cero tula. Ya. Bolsillo. Estas manos no han tocado una tula, bueno, en por lo menos tres horas. Saca tu mano, culiao. El toque de mi sillón, concha tu madre. Ok. Qué asco, wea. ¡No! No, estoy guayando, estoy guayando. Ajá, ajá. Aquí cuadró. Aquí se cayó el todo. ¿Qué pasó? No lo enderecís tú, mierda. ¿Cómo se te ocurre? Ya, entonces estamos... Esa, esa, mira, esa risa y esa cara es el estado mental de Verón Pinoza. Ajá, 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 ajá. Así, así mismo. Ajá, 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 ajá. Bueno, ahora todo es contenido, amigo. Todo es contenido. Todo es contenido. Todo suma. Sí, pero ¿sabes qué? Va a llegar un punto en el que yo creo que uno va a tener tanto prestigio y plata que no va a ser necesario ese contenido. Simplemente uno va a existir y la gente va a llegar. No, yo quiero eso, güey. No, yo quiero esa hueá. Yo necesito esa hueá en mi vida. Yo quiero esa hueá. Lo quiero, lo quiero. Estar viviendo, viviendo mi vida, viviendo mis cosas, haciendo mis hueá, llegar al bar. Y que esté lleno. Y que esté lleno, güey. Listo. Puta que sería rico, güey. Puta que sería lindo, güey. Va a ser lindo, güey, va a ser lindo. Va a ser lindo cuando llegue ese momento. Va a ser lindo, güey, va a ser lindo, sí. Una pena a mí que me den esos, cabrón, güey. Intentándolo en todas las semanas, güey. Todas las semanas haciendo por... Regalando entre el día lunes para el viernes. Para el viernes. Y no se llena, güey. ¿Cómo no se llena, güey, güey? Concha de madre, güey. Una pena que me den. Tirando, oye, si yo me la sé toda. No, si yo... Oye, no, si está lleno, las últimas entraditas van para allá. Me cago en la risa. Me la sé toda. Aprovecha la preventa. Aprovecha. Seguro. Ya, oye, preventa, ya. Preventa. Ya, 60 preventas, concha de madre. Sin contraste, concha de madre. Primera preventa a votar. Primera preventa. Sí, sí. Te lo conozco. Te lo conozco. Oye, tenemos una preventa a precio más bajo. Para activar la venta. Para activar alguna, güey. Siempre dicen, para activar la venta. Aquí la güey es una garbanzo. Es la cúrcuma, la güey. Ahora que le tengo que poner pimienta a la güey. Los güey se ponen de acuerdo a comprar. Puta, no sé, pues, güey. Dicen, chucha, están comprando, güey, se van a acabar, güey. Para activar la venta, güey. Puta, que me gusta el activar la venta, güey. Puta, que me gusta el activar la venta, güey. Oye, activemos venta. Activemos venta en agosto, que estoy cagado. Activemos venta en agosto. Todo va a salir bien. ¿Todo va a salir bien? Todo va a salir bien. Fin de mes, entonces. Fin de mes. Guarden el 30-31. Tengo unos dos por uno. Tengo unos dos por uno. Tengo unos cupos dos por uno. Tengo oferta. Y sí, cuando usa la palabra cupo me da pena. Porque la introduje yo en las poblaciones. ¿La introdujiste tú? Sí. El cupo. Tengo unos cupos dos por uno. Tengo unos cupos dos por uno. Tengo unos cupos dos por uno. Tengo un escupo. Dos por uno, con chino madre. Más que el cupo que tenés. ¿Por qué me pegáis tú a mí? Dos por uno. Pégame dos escupos. Oye, ñami. Ya, cortemos la güeya. Ya, cortemos la güeya. Cortemos la güeya. Oye, aguántate. Me quedan tres minutos. Ya, perfecto. Aguántate tres minutos, cobarde culiao. ¿Algún comentario? Oye, concha de tu madre. Poco hombre. Huevos miserables. Cagao. Tenés pañales. ¿Sí tenemos? Como datito dicen que por qué hacen el check-in en el aeropuerto. Si se puede hacer online. Yo lo hago online. El check-in. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se puede pasar por la misma parte? No, pues porque el check-in en vez de ir a la mesa y decir. Pásame mi boleto. Tú puedes descargar la aplicación. Ah, sí, pues se hace online. Pero lo que pasa es que él no entendió. Es que yo fui a hacer. Yo lo estaba haciendo online y no pude. Por ende fui al coso. Ah, al cosito del coso. Al cosito del coso. ¿Cachai? Porque online. Te lo conozco. Me di cuenta, claro, que el viaje era en octubre y compré en traspas febrero. Entonces, ahí cometí un error. Pero no es necesario tratar de decirte, puta, querías un hueón. No, no, no. Porque tú ya lo entendís. Sí, sí, yo ya sabí que es un error. Son cosas que pasan. Y aparte, ¿sabés qué? Es que a la gente le gusta... Bueno, por ejemplo, si a alguien le molesta algo de otra persona, dicen, vos soy un chucha de su madre, no quiero que hagáis más de esta hueá. Claro. Y la otra persona dice, es que yo no lo voy a hacer más. Claro. Pero pasa que cuando existen los procesos de aprendizaje, uno se equivoca. Como profesor. Como profesor uno se equivoca. Y de pronto pegaste un charchazo que no había que pegar. A veces uno pega... Y de pronto estáis en un sumario. Y a lo mejor no podías hacer clases y te tenés que dedicar a hacer stand-up comedy para toda tu vida. Claro, exacto. O clases particulares. O clases particulares. Donde no te piden tu antecedente. Penales. Claro. Penales. Es que me dio pena. Porque penales. Penales, sí. Penales. Claro. Porque, claro. A veces pasa que, bueno... Oye, en vez de decirle en él, dígámosle a Nal, weón. Esa hueá la escuché tantas veces. Sí, weón, yo también. Por eso estaba tirando el chiste de... Escuché tantas veces a tanta gente y a nadie le funcionó. No. A nadie, a nadie. Es que está malo. Está fuerte, no sé. Pero es que en vez de en él, se debiese llamar Anal. Por qué es como si no estuviesen culiando por el poto. Homofóbico, me parece. No. Porque ahí el hombre y la mujer. Porque los dos iguales. Ah, ya. Ok. Les duele. Entonces, viste, yo inteligente. Entonces, en vez de en él, porque es como parecido, pongámosle a Nal, weón. Ah. 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 ¿Sabes que yo soy un genio de la comedia? Me voy a quitar la vida. Tu nombre va primero en la lista. Me encanta. Qué bueno. Ojalá me deje en un departamento. Ya, papá. Ya, llegamos a la hora. Ya, papá. Papá, acá. Muchas gracias, amigo. Lo logramos, ¿eh? Lo logramos. ¿Cómo nos fue con el rating? Oye, ¿cómo nos fue con el rating? Más o menos. Como la pichula. Listo. Déjame hasta ahí. Oye, pero si de aquí para arriba. Lo bueno de llegar al fondo es que uno solo puede subir, concha de madre. Exactamente. Eso. Lo queremos mucho. Esto fue nuestro mejor momento. Chao, 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 chao. Con Beno Pinoza e Iván Martín. Gracias. 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 Gracias.